MISERICORDIA Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre que viene, a nuestro encuentro que nos ayuda, que nos fortalece, que nos anima. Y hoy, queridos hermanos, ayer celebramos el sagrado corazón de Jesús, la misericordia, el amor de Dios, que nos llama y que nos dice, tenemos que convertirnos, tenemos que tener un corazón semejante al suyo. Y hoy, celebramos el corazón inmaculado de María. La primera lectura la tomamos del profeta Isaías. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Este es el corazón verdaderamente, como decimos nosotros, inmaculado. Inmaculado. Inmaculado dice sin mancha. Con esa inocencia espiritual que nos ponemos en manos del Señor. Pero para que el Señor pueda hacer las cosas buenas y las pueda hacer bien en medio de nosotros, necesita de nuestras manos. Y en este caso que hoy celebramos al Inmaculado Corazón de María, necesita de nuestro corazón inmaculado. Upea Gisegina necesita de nuestra honestidad. Necesita de nuestro creyente. Nuestra familia, nuestras instituciones, nuestra iglesia, nuestro país. Que tenga valores, principios y pueda levantarse de la ruina en la que estamos viviendo, queridos hermanos, lastimosamente teniendo tanta riqueza. La riqueza principal y fundamental que somos nosotros mismos. Y andébal es formal. Asa y yeyapó. Tenemos cualidades. Anda yeyapó, isna la yeyapóana. Y eso es lastimosamente porque muchas veces tenemos a unos papás que nos están ayudando a levantarnos, a hacer bien las cosas, a vivir honestamente y a hacer como nos está diciendo hoy, desde la palabra de Dios, este corazón inmaculado. Este corazón que busca proyectos positivos, pero desde Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre nuestro país, sobre nuestra gente, sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.